Hola muy buenas bueno hoy entre ayer y hoy pues se ha desarrollado un congreso internacional sobre diáspora identidad y desarrollo y es un congreso que es una continuación de otros congresos que se han hecho anteriormente este es el tercero donde analizamos trabajamos investigamos sobre todo el fenómeno migratorio diaspórico en marruecos especialmente porque estamos viviendo y trabajando en marruecos pero también trabajamos sobre otros fenómenos migratorios en el mundo porque la inmigración es un fenómeno universal que por lo tanto también hay que enfocarlo y tratarlo entenderlo dentro de su globalidad este congreso es fruto de un esfuerzo entre los coordinadores los miembros de organización la misma facultad por disciplinar pero también con la aportación del consejo del consejo de inmigración de los inmigrantes marroquíes en extranjero y también la aportación del consejo regional entonces bueno es una iniciativa que nosotros estamos desarrollando desde el punto de vista académico para añadir nuestro grano de arena a lo que es el trabajo sobre este fenómeno esperemos que las cosas no paren en este tercer congreso que haya más congresos de hecho estamos ahora hablando con nuestro amigo álvaro zuleta que es dirigente de una asociación de inmigrantes colombianos en madrid para poder quizás el año que viene o la cuarta edición de este congreso internacional se realice en colombia como no un país también de américa latina donde tienen demasiada diáspora esparcida por todo el mundo por lo tanto este es más o menos grosso modo las líneas donde estamos trabajando hay muchos ejes quizás ahora no es el tiempo de elaborar los ejes pero son ejes que abarcan desde la aportación de la diáspora desde el punto de vista literario desde el punto de vista religioso desde el punto de vista de la pertenencia a la identidad e integración por lo tanto hay una cierta globalidad y una cierta también complementariedad entre todos los intervenientes en estas en estas mesas a lo largo de los dos días que llevamos entre colegas entre amigos entre investigadores pero sobre todo con un buen trabajo que seguramente va a dar a dar a fruto un libro que recoja todos todos los trabajos que se han hecho aquí gracias